Gracias por ver el video Contemplarte mi Señor Adorarte como ayer de corazón Quiero estar en tu presencia Quiero adorarte solo a ti Entregar todo lo que soy Todo lo que tengo solo para ti Bajo las estrellas Decirte que te amo Que eres lo que quiero Que eres lo que anhelo Bajo las estrellas Decirte que te amo Que eres lo que quiero Que eres lo que anhelo Mi Señor Quiero estar en tu presencia Quiero adorarte solo a ti Entregar todo lo que soy Todo lo que tengo solo para ti Bajo las estrellas Decirte que te amo Que eres lo que quiero Que eres lo que anhelo Bajo las estrellas Bajo las estrellas Decirte que te amo Que eres lo que quiero Que eres lo que anhelo Solo contigo Solo contigo Que eres lo que anhelo Bajo las estrellas, decirte que te amo, que eres lo que quiero, que eres lo que anhelo. Bajo las estrellas, decirte que te amo, que eres lo que quiero, que eres lo que anhelo. Bajo las estrellas, decirte que te amo, que eres lo que quiero, que eres lo que anhelo, mi Señor. Mi Señor. Gracias. Gracias por ver el video.